¿Es sorprendido también usted? Sorprendido también. En mi opinión se me agiganta su figura. Hay que tener en cuenta que este Papa no tenía buena prensa, digamos. Claro, después de Juan Pablo II, tan carismático, tan mediático, una personalidad desbordante, este hombre que su trayectoria personal siempre fue de catedrático, de profesor, de investigador, es decir, como diríamos vulgarmente, se pasó la vida en una biblioteca, ¿no es cierto? Y de repente, pastor de la Iglesia Universal, bueno, como que era otra figura. Creo que es un gesto y una decisión de muchísima valentía y humildad a la vez. Valentía, porque no debe ser fácil despojarse, no debe ser fácil también. Habrá que pensar cuántos equilibrios, cuántas presiones, cuántas cosas que a uno se le escapan. Y por otro lado, un gesto de humildad, de despojo, de generosidad, realmente de buen, sincero y fiel servidor. Es decir, no doy más, buenamente, por lo que sea, y bueno, he cumplido con mi deber, no puedo dar más, no me pidan más, así no más. Así que, digo, algo llamativo a lo que no estábamos acostumbrados, que despierta siempre como inquietudes, por ahí algo agridulce, ¿no? Por un lado, la pena de que se vaya alguien que hizo mucho bien en poquito tiempo, tal vez sin notarse, ¿no? El 28, a las 20 horas, comienza la sede vacante, es decir, no hay más papa, él se retira. Claro, será para que en todo el mundo se sepa, bueno, está bien, ya no hay papa, hay que elegir uno nuevo. Y habrá que esperar con una visión de fe, ¿no? En la confianza, en la oración, sabiendo que, bueno, más allá de mitos y leyendas, uno, justamente en estas circunstancias, se da cuenta que el papa y el papado siguen siendo significativos en nuestro mundo, no como elemento, ya digo, misterioso de poder y el oro del Vaticano y todas esas cosas, que también algo de eso hay, pero lo cierto es que el papa sigue siendo una figura de relieve positivo, del que creyentes y no creyentes esperan algo bueno, ¿no? Bueno, creo que ha dado algo bueno con este gesto de humildad.